Buen día a todos, bienvenidos a este Salón Blanco. Es una alegría muy grande para todos nosotros recibir hoy al equipo de ciclismo de la Ciudad de Salto que va a participar muy prontamente de las rondas de clasificación para la prestigiosa prueba Doble Bragado 2020. Queremos destacar, antes de darle la palabra a los protagonistas, que la concreción de este sueño y de este viejo anhelo del deporte saltense ha sido posible solo gracias al apoyo de muchísimas empresas e instituciones. Vamos a mencionar también quienes son los pedalistas que serán partícipes de esta epopeya a partir de pocas semanas nada más. En caso de salto, los ciclistas saltences, y voy a pedir un fuerte aplauso para todos ellos, Federico Raboso, Leandro Ponce y Facundo Bolinaga. Ellos son saltences e integran en el equipo de la Ciudad de Salto y van a luchar para formar parte de la Doble Bragado 2020. También nos honran hoy con su presencia en este Salón Blanco los competidores Alexis Galvano, Germán Trauner y Ariel Echeverri. Alexis es oriundo de la Ciudad de Rosario, Germán Trauner es de la provincia del Chaco y Arián Echeverri es de San Miguel del Monte. También un cálido aplauso para todos ellos. Agradecerles por su presencia en esta jornada tan importante para el deporte de nuestra ciudad. Y mencionar también que el equipo de ciclismo de la Ciudad de Salto está conformado también por algunos competidores, por algunos pedalistas que hoy no han podido ser de la partida y estar presentes hoy. Nos referimos a Marcelo Trauner, Massimiliano Snuil, Emanuel López y Carlos Vagna. Su director técnico es Daniel Curuchet. También un fuerte aplauso para todos ellos por componer este equipo de ciclismo de la Ciudad de Salto. Y para continuar en el paso en esta presentación vamos a pedirle que formule unas palabras de bienvenida para saludar a los competidores, para saludar a los medios de comunicación y para dar un mensaje en esta actividad que tanto tiene que ver con el deporte de nuestra ciudad. A nuestro intendente vamos a pedirle que haga uso de la palabra al doctor Ricardo José Alessandro. Un buen día a todos y a todas. Agradecerle al periodismo que esté presente pero fundamentalmente darle la bienvenida a estos ciclistas con mucho sacrificio porque la verdad que uno comparte la alegría y las penas de todo lo que es el ciclismo. Un deporte muy vapuleado, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con materiales como estas dos bicicletas que cuestan un montón de plata que en la actualidad se les pone muy difícil. Es decir, recién charlábamos con el padre de uno de los ciclistas, de los chicos que están acá presentes, lo difícil que es comprar una bicicleta porque los costos son de... es todo en dólares y como está la situación se pone dificilísimo para ellos y para los responsables y para la municipalidad de Salto poder darle una mano para que puedan correr. De todas maneras, es un poco el deporte que más me gusta a mí pero me gusta de corazón, de alma. He sido un ciclista horrible, he pedaleado porque me gusta pero yo le deseo lo mejor, que tengan mucha suerte, mucha, mucha suerte que pongan el empeño porque de Salto lo vamos a estar viendo. Nuevamente, bienvenidos a Salto y que sea lo mejor para los tres ciclistas de Salto y para los chicos de afuera que lo van a acompañar. Muchísima, muchísima suerte. Gracias.